Fuertes esos aplausos de los adultos y adultas mayores hoy aquí en la Casa del Pueblo, el Palacio de Miraflores Vamos Vidal Vamos con la música venezolana Lamento del Canoero Tú lloras porque me voy, mujer bonita, y yo porque tú te quedas Sonia te llevaría, mujer bonita, si es que llevarte pudiera Pero el río está creciendo, mi cariñita y mi curiara es pequeña Conmigo te llevaría, te llevaría, si es que llevarte pudiera Conmigo te llevaría, como te digo, si es que llevarte pudiera Pero el río está creciendo, mujer bonita, y mi curiara es pequeña ¡Viva! ¡Hacía que a bailar! ¡Viva! 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 Vidal Colmenare, la música venezolana Ahora, palabras del presidente obrero de la revolución bolivariana de Venezuela Hoy, en la marcha por la paz, la vida y el amor del adulto mayor, Nicolás Maduro Bueno, bienvenido nuevamente a su casa, la casa presidencial de la patria, Miraflores Bienvenidos, bienvenida Yo recuerdo perfectamente hace 25 años Bueno, siéntese tranquilito, vamos a sentarnos para compartir este acto tan hermoso Con música de la patria, saludo a los cantantes, músicos A Ramón Vidal Colmenares, cantante A la abuela rapera, a Carmen Ponce, la abuela rapera, ¿verdad? Tremendo ritmo Y qué energía A Beatriz Bastidas, ¿no? Eres tú, Beatriz, no es Carmen Ponce Carmen Ponce La caramela La caramela Que declamó e improvisó partes diversas de poemas Que ella misma escribe para declamarlos en la calle con su familia Un aplauso a estas dos mujeres A Vidal Colmenares A los músicos A los músicos que están acá Víctor Ibarra, ¿no? Y su compañero que cantaron Caballo Viejo Desde el canto de nuestros adultos mayores Nuestros abuelitos Abuelitas Bueno Yo estaba recordando hace 25 años, compatriota Quiero saludar A todos los compañeros que Hacen posible este trabajo todos los días Al vicepresidente del área social Compañero Héctor Rodríguez Que puede ser nieto o bisnieto de cualquiera de ustedes Un chamito, ¿ves? A la presidenta del INAS Magali Viña A la viceministra De la felicidad social Ahí está Carolina Sestari Ella es viceministra de la felicidad De la suprema felicidad social Para que le arda a los fascistas Porque cuando creé Ese viceministerio Para tener las misiones Y grandes misiones Más sensibles De nuestro comandante Aquí a mi lado En Miraflores Ellos salieron a brincar A chillar Que brinquen Y chillen La felicidad Seguirá Estando con nuestro pueblo Con los más necesitados Con los olvidados de siempre Con los invisibles de ayer Que hoy son los protagonistas de la historia Así de sencillo Bueno A nuestro compañero Rotondaro Del Instituto Venezolano De los Seguros Sociales A todos y todas, pues De los que veo Quiero saludar a los club de abuelos Es impresionante Como se han multiplicado Los club de abuelos Aquí está El club de abuelos Bueno De la Casa del Artista De la Parroquia Sucre Del Valle De San Bernardino De la Asamblea Nacional De Petare De Caricuao El club de abuelos Hugo Rafael Chávez Frías De Isaías Medina Angarita Aquí en la Parroquia Sucre Un saludo, pues A todos ustedes Al Ministro del Trabajo Camarada Jesús Martínez También Miren Para quien Para quien se le haya olvidado Lo que estamos aquí Tenemos memoria Hace 25 años 25 años En días como este Prácticamente Cerca del 27 de febrero El próximo jueves 27 de febrero Vamos a conmemorar Comenzar Con grandes Movilizaciones De masa Con grandes Actividades De paz Los 25 años De la masacre Llamada El Caracaso Que se hizo Contra nuestro pueblo De aquella insurrección General del pueblo Contra el paquete neoliberal De Carlos Andrés Pérez Todos ustedes La recuerdan Nos quedó Marcado aquí Ustedes creen Que hace 25 años Nuestros viejitos Que luchaban Por suspensiones Los dejaban entrar A Miraflores A cantar Jamás Peinilla La ballena Y nuestros viejitos Con represión Los tiraban para abajo Piense Ustedes Hace 15 años 15 años 15 años Cuando llegó la revolución En Venezuela Había apenas 387 mil Pensionados Hoy Estamos llegando A la cifra Ya casi de Dos millones 600 mil pensionados con salario mínimo, que es el más alto de América Latina hoy por hoy. En 1989, hace 25 años exactamente, la pensión de vejez establecida era del 15% del salario mínimo. Yo recuerdo a mi querida madre, que está en los cielos y siempre me bendice, que iba, bueno, con grandes sacrificios a ver si le pagaban o no la pensión. A veces pasaban seis meses y se excusaban diciendo, no le faltó la fe de vida, la partida de nacimiento, y bueno, cuatro fotos de frente y cuatro fotos de perfil. Y ponían a nuestros viejitos, a nuestros abuelitos, a nuestras madres, a sufrir un viacrucis. Y el carnet del partido, exactamente. Hoy por hoy, estos 2.600.000 pensionados, gozan plenamente sus pensiones a salario mínimo. A salario mínimo y se lo estoy aumentando todos los años, como lo hizo el comandante Hugo Chávez. 100% del salario mínimo. Y además, tenemos que avanzar en otras cosas, pues, como estamos avanzando en planes de turismo, en planes de salud. Yo le he dicho al vicepresidente social y al ministro de Economía y Finanzas, Marco Torres, que una vez ya, como establecimos, la tarjeta electrónica para que ustedes cobren sus pensiones, en esa tarjeta he aprobado planes y ya he aprobado los recursos para depositarles una extra especial para la salud, para el turismo. Y vamos nosotros a establecerlo de manera consuetudinaria, apoyo para las medicinas, para los planes turísticos de descanso, de recreación. Mientras ellos sabotean el país y lo quieren llenar de violencia, nosotros vamos a avanzar en el socialismo, socialismo y más socialismo, justicia y más justicia para nuestro pueblo. ¿Ustedes están de acuerdo? Aprobado, entonces. Fíjense ustedes, se me olvidó saludar, lo estoy viendo caminando por allá, al Gabán Tacateño. Prepárate una canción, porque ahorita mismo vamos a tocar, vamos a combinar la reflexión, las palabras con música, ¿verdad? Bueno, pendiente el Gabán Tacateño y Vidal Colmenares, pues. Cualquiera de los dos, le damos ahorita la palabra para que canten. Y en cadena nacional, ¿qué les parece? ¡Sí! Porque ustedes saben una cosa, en el mundo hay una campaña contra Venezuela para justificar una guerra civil, o lo peor, para justificar una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. No saben que este es el pueblo de Bolívar. Con los dientes defenderíamos la tierra sagrada de Venezuela, que es la tierra de Bolívar y de los libertadores. No saben que esta es tierra sagrada. Allá al soldado insolente que ose pisar tierra sagrada de Venezuela. Pero ustedes saben una cosa también. Ellos están estimulando el odio para ver si aparece un loco y me mata. Miren, nosotros hacemos seguimiento del odio que ellos estimulan. Dios me va a cuidar y voy a vivir mucho multiplicado por mil. Voy a vivir con la bendición y la gracia de Dios para haber hecho realidad el sueño de Chávez y de nuestros libertadores. No saben que ustedes tengan la seguridad. Amén, gracias por sus bendiciones. Amén, 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 amén. Pero, fíjense en la reflexión, ¿no? Tengo que denunciar estas cosas. Mientras nosotros estamos aquí compartiendo, hoy, por ejemplo, mientras ellos están pensando en sus próximas acciones fascistas, Este pequeño grupo, es un pequeño grupo de grupos violentos de extrema derecha Apoyados por CNN Si ustedes ven la programación de CNN Todo el día es para justificar que me maten a mí O que haya un golpe de estado en Venezuela Todo el día Todo en su momento Todo aquí en la vida, tiene su momento Miren que aquí, esta mano que ustedes ven aquí Es la mano del comandante Chávez, convertida en pueblo Y la voy a usar con mano de hierro contra el fascismo Contra los violentos Aquí está, miren Aquí está Esta es la mano de un pueblo Que quiere vivir en paz Ahora fíjense ustedes Fíjate tú Compañeros Mientras ellos están Atacando Aquí está Un encartado Muy importante que salió hoy en la prensa Mañana va a salir en otros periódicos Que sacaron Los trabajadores del metro Mira como dejaron los metrobuses A pesar que hace una semana Yo restituí el servicio Bueno El ataque violento fue con más furia Contra el servicio público del transporte para el pueblo Les duele Que los trabajadores del metro estén garantizando el servicio Aquí Y en todos los servicios de metro Del país Aquí está Un trabajo muy completo Muy completo Muy completo Compañeros del metro De Caracas, de Maracaibo, de Valencia Compañeros del trolebus de Mérida Que sufrieron su ataque Compañeros de todos los sistemas de metro y trenes Felicitaciones Sigan adelante A pesar de la agresión fascista Derrotando el fascismo con trabajo Derrotando el odio con amor Muy bien Adelante la clase obrera Mientras nosotros Fíjense ustedes Todo esto para que ustedes reflexionen Toda nuestra patria Mientras ellos andan preparando emboscadas Y como locos Y locas Un pequeño grupo La oposición venezolana sabe que tiene garantías políticas Para hacer política Si quieren hacer política Yo le digo a la oposición Que llegó la hora de la gran política La gran política para la paz La gran política para construir nuestra patria No es la hora de la pequeña política Para irse a focos violentos Para dejarse someter por el chantaje de foquistas De violentos Que no tienen proyecto para este país No tienen proyecto Ustedes se imaginan a los guarimberos gobernando Si estos grupos violentos llegaran a tomar el poder Ustedes se lo imaginan respetando al pueblo Es la hora de la gran política Fíjense lo que pasó en el Táchira ayer Quiero decirlo Están las investigaciones muy adelantadas Hemos conversado Con un familiar De crianza de este joven Dani Vargas Muchacho que murió Apuñalado Hoy en Táchira Murió en una de las guarimbas Vienen a mentir Algunos dirigentes De la oposición A mentir Salen a disparar Desde la cintura Y a mentir Quiero desmentirlo De manera temprana Para que nuestro pueblo Sepa Lo que son capaces De hacer ellos Este joven Un estudiante Recién graduado TCU En comercio exterior En el Instituto Universitario de Frontera Del municipio Cárdenas Antes de ayer Fue un joven motorizado Degollado De 21 Producto de las guarimbas Este joven Dani Vargas No lo querían dejar pasar Por una de estas guayas De estas guarimbas Y Él hizo todo para pasar Con una moto Una motoneta Y cuando pasó Llegó una persona Que se está investigando Y lo apuñaló La primera versión Sobre el responsable Que apuñaló Este joven Tachirense Apunta a lo siguiente Es la primera versión En la investigación científica Se trata de un señor Que tuvo un percance Allí mismo En la guarimba Y cuando trató de pasar Fue agredido Por los guarimberos Le quemaron la cara Con un cigarro Y lo humillaron Y este señor Se fue a su casa Buscó Un arma Llamada Blanca Un cuchillo Y cuando regresó A la guarimba Para tomar Venganza Cosa que no se debe hacer Pero Quien sabe El nivel de desesperación Yo llamo a la paz Esas cosas no deben ser No deben ser respondidas Violencia con violencia La justicia llegará A cada uno Le llegará Hoy Mañana Pero llegará A cada uno De estos guarimberos Que están provocando Violencia Y locura En el país Esta En esa circunstancia De acuerdo a la primera Versión de la investigación El señor llegó Como enloquecido Ciego De rabia Y al primero Que encontró Este muchacho Que estaba haciendo La maniobra Para pasar Los cables Las guayas De la muerte Que ellos colocan Allí Con su motoneta Y al que encontró Él A este muchacho Que no estaba Participando De la guarimba No Iba para su casa Era un muchacho De su casa Pues Su familia Así nos lo dice Era un muchacho Estudioso De su casa Muy recogido Él en su casa Muy familiar Y llegó Esta persona Y se dieron Estos acontecimientos Violentos Dos víctimas Un señor humillado Víctima de la ira Y un muchacho Víctima De la agresión De los guarimberos Y luego De una situación De violencia Incontrolada Gracias a quien Gracias a la agresión Guarimbera Gracias a la agresión Guarimbera Gracias a los golpistas Que quieren Y pretenden Creen ellos Atacando la sociedad Llevarnos a una situación De violencia Incontrolada Que no han logrado Ni lograrán Y esta marcha De ustedes Lo demuestra La voluntad De paz Es la voluntad De toda nuestra patria Toda Venezuela Quiere la paz La juventud Las mujeres Los trabajadores Los estudiantes Los profesionales Los pensionados Las pensionadas Los viejitos Venezuela entera Quiere paz 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 Que se acaben Las guarimbas Basta ya De terrorismo Que se acaben Las guarimbas Asuman su responsabilidad Los jefes políticos Principales De la oposición Que ellos dicen Están en desacuerdo Con esta guarimba Bueno Asuman su responsabilidad Una cosa es La población Opositora Que algunas veces Ha votado Contra la revolución Y que también Quiere paz A quienes nosotros Respetamos Con sus ideas Yo llamo A la tolerancia Máxima Con las ideas De aquellas personas Que piensan Distintos a nosotros Yo llamo A la convivencia Convivencia Amor Buena vecindad Esos son los sentimientos Y los valores Verdaderos De los venezolanos De las venezolanas Nosotros somos buenos Nosotros no somos El cúmulo De rencores De odio De intolerancia Que han querido Sembrar Por años Y han reactivado Ahora estos grupos De la derecha Que quieren ver A pueblo Contra pueblo No Nosotros estamos Haciendo un mapa Yo tengo un mapa Los invito Esta noche Cuando estén En su casa Tranquilito Me han pedido Una entrevista Especial Un grupo Un grupo De periodistas De muy alto Nivel Encabezada Por Patricia Villegas Presidenta De Telesur De Arle Herrera Y Pérez Y a las 8 De la noche Voy a cederle Una entrevista Especial Para explicar Todo esto Con tranquilidad Con fotos Videos Con la verdad De Venezuela Los invito Hoy a las 8 De la noche Por Telesur Para que ustedes Sigamos nosotros Reflexionando Yo llamo Al respeto Máximo A ese ciudadano De a pie Fíjense ustedes Ellos siembran El odio Ustedes vieron La carta Seguro no la han visto El muchacho Que amenazó Y que llamó A matar Que Dios La bendiga Y la proteja Siempre A la hija De Diosdado Cabello Ese muchacho Fue conseguido Pues Y como él Hay varios El muchacho Se arrepintió Y él dice Que él estaba Viendo CNN Y de pronto Le dieron ganas De matar Y agarró El Twitter Y mandó A llamar A que mataran A la hija De Diosdado Ese muchacho Es víctima De las campañas De odio De la guerra psicológica De CNN Y de toda La derecha Fascista Y el muchacho Ha reflexionado Pues Así también Hemos capturado A varios Que han llamado Yo retuiteé Hoy uno Ya está capturado Llamando A que alguien Me meta un plomazo A mí A que alguien Me mate Que Dios Me bendiga Estoy de acuerdo Con ustedes Ustedes saben A mí no me gusta Hablar de esto Y a Silvia tampoco Pero nuestros hijos Y nietos Y nietas Fueron atacados Por estos llamados Esta semana Y yo no he visto Un solo dirigente De la oposición Llamando a respetar Las familias nuestras Jamás lo harán Parece O será que Algunos de ellos Están detrás De estos ataques Será Hoy me dijo Diosdado Que a pesar De todas Estas reflexiones De que hemos Capturado Estos Estas personas Y todos Se han arrepentido Todos Todos Y han llorado Y han llorado Uno de ellos Cuando lo agarraron Se orinó Se orinó En los pantalones Estos jóvenes Son víctimas De la campaña De odio De la guerra Psicológica Hoy estaban Llamando A atacar La residencia Donde vive Con su familia Diosdado Me dijo Diosdado Me perdona Diosdado Por denunciar esto Pero hay que Denunciarlo Porque así Actúan los nazis Así actúa El fascismo Y nosotros Contra el fascismo Tenemos que ir Con la ley Y mano de hierro A castigar El fascismo Para curar La sociedad Del fascismo Curar La sociedad De la infección Grave Que tiene De fascismo Entonces Compatriota Mientras ellos Andan en eso Quiero saludar Miren que bonita Se ve La caperucita Empezó ya El carnaval Que viva El carnaval Ahora ellos dicen Una locura Miren Me acabo de acordar Ellos dicen Que no Que no van a permitir Carnaval Que ellos van a seguir Guarimbiando En carnaval Que locura Como pretendían Como pretendían Sabotearle Las navidades A Venezuela No pudieron Va a haber carnaval Va a haber felicidad Va a haber carrosa Parranda Fiesta Rumba Revolución En felicidad En felicidad Y en alegría Que viva El carnaval Venezolano Y así Debemos seguir No dejemos No dejemos Que nos inoculen El veneno Del odio Ni de la angustia Ni de la tensión No Tengamos confianza En nosotros Yo tengo confianza En ustedes En el pueblo Sé que ustedes Son un pueblo De paz Tengamos confianza En la patria Y tengan confianza En mí Que yo los llevaré Los conduciré Correctamente Con el camino De la paz De la patria Soberana Del socialismo Bolivariano Tengan confianza En plena En mí Se las pido Una Y mil veces Les pido Un voto De confianza Por la paz Por la paz Bueno Si dice que Ustedes No sé Si lo vieron ¿No? Otra noticia Otro anuncio Bueno Dentro de los tantos Nosotros no nos dejamos Distraer Todos los días Seguimos gobernando Entregando viviendas De gran misión Vivienda Venezuela Construyendo barrio nuevo Barrio tricolor Fortaleciendo barrio adentro A pesar de que nos queman Mercal y Abasto Bicentenario Fortaleciendo Mercal abierto Y hoy Hoy Pendientes De la lista Que acabamos de publicar Pendientes Porque hoy Hemos incorporado Para el mes de febrero Ocho mil Novecientos Treinta y seis Nuevos Pensionados En la lista Que hemos publicado Hoy Encartado En los principales Periódicos Del país Ocho mil Novecientos Treinta y seis Para febrero Cada mes Estamos incorporando Por el seguro social Un promedio De diez mil Entre diez mil Y en amor mayor En amor mayor Le acabo de aprobar Le acabo de aprobar una lista Especial En amor mayor Y los recursos Aquí está Lo acabo de firmar Aquí acabo de firmar Setenta y ocho millones De bolívares En amor mayor Para dos mil pensiones En más de febrero Yo le propuse Que tenemos que lograr La meta De diez mil En amor mayor Cada mes Diez mil Por mes Y este año Tenemos que rondar Los tres millones De pensionados Y pensionadas Fíjense ustedes Si hace quince años Apenas estaban pensionados Con pensiones de hambre Un veinte por ciento De nuestros viejitos Hoy tenemos pensionados El setenta y cinco por ciento De la población Adulta mayor del país Debemos completar y llegar Si no es el cien por ciento Cerca del cien por ciento Cerca del cien por ciento Así que hoy En este acto Si sumamos los ocho mil Novecientos treinta y seis Con los dos mil Que estoy aprobando En este momento Estamos incorporando Diez mil Novecientos treinta y seis Nuevos pensionados Solo de febrero Y debemos entregarle Su tarjeta electrónica Con los nuevos servicios De salud De medicina Y de turismo Todo un Plan completo Integral Que no falle nada Que no falle Nadie Ahí está el Gabán Tacateño Vamos a refrescar Esta reflexión ¿Verdad? Dale Gabán Tacateño Lánzate para toda la patria Con tu voz Con tu música Que es la música Del Valle Del Tui Adelante Aló Aló Gracias presidente Viva la revolución Viva la Mar Mayor Mire presidente Esta canción Se la hice Al comandante Chávez La limonera Porque él me dijo Mire Gabán Hágame una canción Donde se mencione Las obras del país Lo que estamos haciendo El trabajo que viene Haciendo la revolución Un saludo A la alpista El verdugo El orpa Lido Zambrano Saludo a mi familia Saludo a todo el pueblo De Venezuela Dice así Se ve muy notablemente Y Venezuela en altura Las obras de envergadura Hechas por el presidente La construcción del viaducto Un trabajo permanente De aquella misión vivienda Todos somos consecuentes De que ahora sí tenemos Un gobierno competente Muy pronto va a inaugurar El autopista de oriente Y 10 millones de casas Para que viva la gente Con el metro de los teques El pueblo alegre se siente Y el tren que viene del tuyo A coche rápidamente Y ya viene el ferrocal Que va para el occidente Y en Barranca de Orilloco Se construye un antiofente Esta es la revolución Que avanza y viene de frente Pensión para las mujeres Que están solo sin ambiente Lo dijo Chávez Un domingo Es un galo presidente Mi patria bolivariana Hoy se ve resplandeciente En todo el país entero Vino un cambio totalmente Que viva mi patria nueva En todo el continente Y que viva la cultura Trabajando atentamente Viva Nicolás Maduro Y que viva el presidente Los consejos comunales Trabajan notablemente La salud y las misiones Se miran sobresalientes Con 13.000 hospitales Mi patria da un paso al frente Niños y niñas del barrio Ahora se ven sonrientes Dando las gracias a Dios Que vino ese presidente Sabemos que fue un llanero Ni varita descendiente Y el pueblo sabe que tuvo Un corazón que no miente Viva el comandante Chávez Que volviera a renacer Aquí en la patria Dejó muchos recuerdos de ayer Por ejemplo aquella noche Cuando un gran acontecer Reunió a su gabinete Y a todos hizo saber Mañana voy para Cuba Con una esperanza cruel Pero le digo a mi pueblo Si es que no llego a volver Dejo a Nicolás Maduro Para que voten por él Muchas gracias Una audiencia prontamente Les pido a los directores Para ir a Miraflores a hablar Con el presidente Listo Aprobada la audiencia Bueno, estén pendientes Ahí tenemos también A los antaños de San José ¿Ustedes están listos? Vamos a darle pues Un poquito de música Y alegría a toda Venezuela Para seguir reflexionando ¿Verdad? Entre música y reflexión Construimos la paz en revolución Más nada pues Estoy aprendiendo el gabán tacateño Y esté pendiente ahí Vidal Vidal, Vidal, Vidal Está pendiente con Fiesta en el Orsa, Vidal Pendiente Vamos a cantarle A nuestro Comandante Hugo Chávez Y al tío Simón Que debe estar cantando ahorita ya En el cielo nuestro Vamos a Esto es lo que debemos hacer Compatriota Mientras la locura fascista Se va focalizando cada vez Y apagando en menos sitios del país Antes era en 18 municipios Apenas ayer Medio hicieron Su maldad En 6 municipios Llegará el momento En que será En ningún lugar Y los habremos derrotado Otra vez Anótenlo Anótenlo que los derrotaremos Los apagaremos Los amanzaremos Vamos pues Con los antaños de San José No hay sonido Sonido Hola Ajá Ey Hola, hola Eso Sí Sonido, sonido Hola, hola Uno, dos Sonido Están probando el sonido Buenas tardes, señor presidente Buenas tardes Los ataños de San José Con mucho cariño Para todos ustedes Y para usted Y su compañera Bueno, los están Escuchando en toda América Latina Y el Caribe Me dicen Tele Sur Está 100% de sintonía En todo nuestro continente Gracias Eso es Esa palma Me fui para Nueva York En busca de unos centavos Y he regresado a Caracas Como cohete de arriar pavo El norte es una quimera Qué atrocidad Y dicen que allá se vive Como un pachá Me fui para Nueva York En busca de unos centavos Y he regresado a Caracas Como cohete de arriar pavo El norte es una quimera Qué atrocidad Y dicen que allá se vive Como un pachá Ay, Nueva York No me agra gasto en el oro Tú le hice que la rechazo No me agra la de floro A Nueva York No más no voy Allá no hay berro No hay vino Ni hay amor Ay, Nueva York No me agra gasto Ni el oro Tú le hice que la rechazo No me agra la de floro A Nueva York No más no voy Allá no hay berro No hay vino Ni hay amor Todo el que va a Nueva York Se vuelve tan embustero Allá que cargaba caja Y aquí que era cajero El norte es una quimera Qué atrocidad Y dicen que allá se vive Como un pachá Todo el que va a Nueva York Se vuelve tan embustero Allá que cargaba caja Y aquí que era cajero El norte es una quimera Qué atrocidad Y dicen que allá se vive Como un pachá A Nueva York No me agra gasto Ni el oro Tú le hice que la rechazo No me agra la de floro A Nueva York No más no voy Allá no hay berro No hay vino Ni hay amor Lo mejor para vivir Lo mejor para bailar Lo mejor para bailar Lo mejor para gozar Caraca, lo mejor pa' bailar Lo mejor pa' vivir Caraca Lo mejor pa' gozar Caraca Caracas, 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 car Los antaños de San José Patrimonio de esta nación Lo mejor pa' bailar Lo mejor pa' gozar Todo el mundo cantando Caraca, caraca, caraca Lo mejor pa' bailar Lo mejor pa' gozar Lo mejor pa' vivir Caraca, caraca Lo mejor pa' bailar Lo mejor pa' gozar Lo mejor pa' bailar Caraca, caraca, caraca Con el sabor de los antaños De San José Y dice ¡Eso es! Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias ¡Qué bueno! Así es Con los antaños de San José Patrimonio de la nación Sí señor Bueno, hasta echamos un pie Siempre es bueno Está alegre La vida es otra Si uno es capaz Con el espíritu venezolano Con nuestros ritmos Con nuestro canto De sentir la felicidad De sentir la felicidad De estar vivo En esta patria de Venezuela Y de aportar Su granito de arena Aportar cada quien Su granito de arena A la felicidad colectiva Lo dijo el libertador Nuestro comandante Lo rescató Y nos lo enseñó El gran objetivo De nuestra revolución Es la máxima felicidad social De todo un pueblo ¿Estamos listos Vidal? Adelante Vidal Estamos listos Presidente Pero cuánto amor Cuánto cariño Hay acumulado acá Cuántos siglos Aquí si hay amor Eso En todo lo que se ve Y como decía Nuestro tío Simón Usted ha hecho Hacer esto más Alegre Como de chinchorro A chinchorro El tío Simón Quien fue Premio Nacional de Cultura En el 2012 Para él Y para nuestro comandante Chava Y para todos Fiesta en el Orsa Maestro Cuando usted quiera De don Enián Perdomo Fiesta en el Orsa Un 19 de marzo Un 19 de marzo Para un baile Me invitaron A la población De L'Orsa A la población De L'Orsa En sus fiestas Patronales Con muchachas Tan bonitas Con su belleza Adornaban Y bajo el cielo Llanero Por sus calles Se paseaban Con sonrisas Y alegría Y perfume De sabana Y al despuntar La mañana Con aire Y una parranda Cantándole a las muchachas En el Orsa Me encontraba Y entre parranda Y amigo La vida Feliz pasaba Que vive el amor La alegría Porque eso Es lo que nos dejó Nuestro comandante Chávez Amor Alegría Progreso Para Venezuela Y que nadie Se aprueba A poner Los pies En esta patria Como dijo el presidente Porque collará En un suelo sagrado Y un lunes Por la mañana Y un lunes Por la mañana A principios De la semana Se despidieron Mis dos De ese lindo Panorama Recordando Con cariño Muchacha Por Luis Sabana Hoy nacido En el apurecantor De la tierra llana Llanero muere Cantando Aunque esté penando El alma Y mañana Cuando muera No me lloren Mis paisanos Que me encierren En Arauca Debajo De un matapalo Pa' que la espuma Del río Tralla recuerdos Leganos Que viva la música Del llano Miren que bello ese afiche Si lo podemos mostrar Como saliendo Del pueblo Disfrutando su música Está nuestro comandante Aquí estoy parado firme Comandante Chávez Aquí está parado firme Tu pueblo Todo tu pueblo Defendiendo Tu legado Y el derecho al futuro Que tenemos Que es lo que estamos defendiendo El derecho al futuro Bueno compatriota Que nadie Que no sea esta derecha Extremista Y guarimbera Que detenga la marcha De la patria Nadie Podrá detener La marcha De esta patria bella Que está aquí Miren Aquí La última semana Que ha pasado Han venido La juventud Aquí estuvieron Hace unos días La clase obrera Petrolera Un saludo a PDVSA La nueva PDVSA Aquí estuvieron Los trabajadores Del metro Diciendo No al fascismo No a la violencia Aquí estuvieron Ayer Esto se llenó De mujeres De la patria De punta a punta Hoy Han venido Ustedes Aquí Bienvenidos Y bienvenidas Mil veces Bienvenidos Mil veces Bienvenidas Y mañana He citado Aquí Al mediodía A los movimientos De motorizados Y motorizadas Para que vengan A una reunión Una asamblea De trabajo Por la paz Para conformar El movimiento Por la paz Y la vida De los motorizados Y motorizadas Tremendo esfuerzo Hicieron ellos Ayer Después de que Le mataron A este muchacho 21 años Elvis Ah Pero se lavan Las manos Los dirigentes De la oposición Cuando ponen Esas guayas Esos grupos ¿Verdad? Ellos dicen Yo no fui No asumen Nunca responsabilidad Tuvimos que asumir Nosotros la responsabilidad Irnos papetares A hablar Con más de 10 mil Motorizados Que se iban a lanzar A la protesta Ayer Iracundo Por la El asesinato Con los guayeros Fascistas De este muchacho Elvis Que dejó Una hija Una niña De dos años Que vamos a proteger Para que esa niña Crezca feliz En una patria De paz Protegida Se eduque Se forme Elvis Descansa en paz Tu muerte Nos recuerda Todos los días Que necesitamos Vencer El fascismo Para tener paz Eso es lo que nos recuerda La muerte De cada venezolano En las manos De estos guarimberos Violentos Yo llamo a la paz Y quiero ratificar A ustedes Y proponerles A ustedes Con la sabiduría Que se acumula Aquí Aquí hay compatriotas Desde 60 años Hasta 90 92 años Por aquí está Un compatriota 92 años 80 años Y mira Está fina Mira Fina está Ojalá Lleguemos nosotros Cuando lleguemos Porque vamos a llegar A 80 años Así de fuerte Como estás tú 92 años Tiene la abuelita Que Dios la bendiga Que Dios los bendiga 74 Dios la bendiga El caminante El caminante Tiene 75 años Con su barba Su bandera Y en el pecho Bolívar 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 Ustedes La pensé La pensé Porque Venezuela necesita Que hagamos Esfuerzos Extraordinarios De paz No solo Los esfuerzos Que venimos Haciendo Que son buenos Necesita Que todos los sectores Hagamos esfuerzos Extraordinarios De paz Yo llamo A todos los sectores Sociales En primer lugar En primer lugar A ustedes A los adultos Mayores A nuestros Abuelitos Y abuelitas Madres Y padres A quienes Lo tengan vivo Llamo A la juventud Toda la juventud Universitaria La juventud Mayoritariamente El 90% Más Que tiene Movimientos Estudiantiles De paz Los llamo Llamo A la clase Obrera A los 14 millones De trabajadores Y trabajadoras Que son la mayoría De este país Los llamo A todos Llamo A las mujeres Con su Inteligencia Sabiduría Especial Con su amor Llamo a todos Profesionales Técnicos Maestros Maestras Profesores Enfermeras Llamo a la mujer Del barrio Al joven Del barrio De las comunidades Llamo a las comunas Y consejos Comunales Que son Miles Compuestas Por millones De hombres Y mujeres Los llamo A todos Compatriotas He hecho He hecho una propuesta Especial Para que hagamos Un esfuerzo Extraordinario Y he decidido Y he decidido Como ustedes saben Convocar Una conferencia Nacional De paz Que voy a instalar El próximo miércoles Con todos los sectores Sociales Políticos Gremiales Religiosos De este país Aquí en el Palacio Presidencial De Miraflores Una conferencia Nacional De paz Una conferencia Nacional De la patria Empresarios También los llamo Están presionando A las conserjes También Que están aquí Están presionando A los empresarios Para que Se declaren En paro Yo les aconsejo Que sigan trabajando Más bien Que cuenten con nosotros Es muy mal consejo De esos sectores De la ultraderecha Que llevaron Hace once años A pequeños Grandes comerciantes Y empresarios A la quiebra Y después ellos se fueron Miren Para Miami A vivir Buchones de dólares Yo llamo a toda Venezuela Y encargo especialmente De esta tarea Que les voy a proponer Porque ustedes resumen Así lo creo Ustedes resumen La sabiduría Del país Ustedes saben Que nuestros pueblos Aborígenes Por sabiduría ancestral Nuestros pueblos Aborígenes Tienen todavía Lo que llamaban ellos El consejo De ancianos Que era el consejo De sabios ¿Por qué? Porque quien llega A setenta años Bueno ya resumen Sesenta años Ochenta Resume una experiencia ¿Verdad? Y ustedes resumen La experiencia De toda la patria Resumen La tradición Cultural Oral Ustedes recuerdan Todo el siglo XX Y ya están En el siglo XXI Y están viendo Como Venezuela Se levantó En el siglo XXI Y hoy si es Verdaderamente Una patria Lo que es una patria Pues Porque le pertenece Esta patria A todos los venezolanos Ustedes han visto Como se ha levantado Este poderoso Movimiento social Cultural Este poderoso Movimiento bolivariano Por eso yo quiero Proponer aquí Y encargo De la coordinación Para que lo instalemos Muy pronto Al vicepresidente Del área social De gobierno Compañero Héctor Rodríguez Y al ministro De los trabajadores Jesús Martínez Jesús Martínez Porque aquí está La clase obrera Pensionada Aquí están Los trabajadores Y trabajadoras Que dieron su trabajo Por esta Por esta patria Como nunca antes Le reconoció Y como en muchos Países Donde domina El capitalismo No se la reconocen Se la están quitando Como en otros países En Europa Le están eliminando Las pensiones Ustedes saben Que eso es así ¿Verdad? Yo le encargo A ellos dos Para que ellos dos Junto a ustedes Hoy mismo Se pongan de acuerdo Para instalar Muy pronto Quizás los días Después De carnaval Instalar El capítulo De los adultos Mayores Instalar La conferencia Nacional De paz De los adultos Mayores De nuestros Viejitos Y viejitas Y convocar Todos los movimientos Sociales De nuestros abuelitos Como un gran Consejo De sabios De la patria Ustedes me van A apoyar En eso Ustedes están De acuerdo Con eso Bueno Aprobado Pues Vamos a instalar La conferencia Nacional De adultos Mayores Como uno De los capítulos Sociales De esta conferencia Nacional De paz Y vida Y también Ya le puse Fecha Para instalar La conferencia Nacional De los trabajadores Y las trabajadoras De las mujeres De la juventud De las instituciones Políticas De la patria Donde estén Los gobernadores Diputados Alcaldes De los artistas Intelectuales Convocó A todos Los artistas Intelectuales Inclusive Aquellos Que hablan Mal de su País Fuera de Venezuela A que vengan Acá A la conferencia Nacional De paz Los invito De buena fe Y de buena Voluntad Los invito La conferencia Nacional De paz De los deportistas Y atletas La conferencia Nacional De paz De los compatriotas Con discapacidad De los movimientos Con alguna discapacidad La conferencia Nacional De paz De los movimientos Sexodiversos La conferencia Nacional De paz De toda la patria Yo voy a instalar Un equipo Voy a convocar Especialmente Para que Hagamos un esfuerzo Extraordinario Por la paz Por aislar A los violentos Y a los golpistas No Venezuela Tiene una constitución Y esta constitución Es muy clara Es muy clara No puede venir Un grupo A quemar El país Y a pretender Porque ellos Queman el país Que toda la sociedad Tiene que someterse A ellos Y entonces Ellos Con sus bombas Molotov Pretenden elegir Presidente Mañana Pretenderán Elegir Diputados Gobernadores Y el país Tendrá que someterse A estas bandas Violentas Para que elijan Las autoridades Es una locura ¿Verdad? Bueno Hay que buscar La forma de Además de ir derrotándolos Como lo estamos haciendo Se están acabando Y extinguiendo Los grupos violentos Yo les puedo decir Que los grupos violentos Han logrado impactar Territorialmente El país Solo El 8% Del país Impactarlo Pues con Guarimbas Violencia Interrupción De vía Muertos Sangre El resto El 92% Del territorio Nacional Todos los días Ha estado En paz Trabajando Estudiando Por ejemplo Caracas Ellos Se meten En Altamira En el Este En Chacao A quemar Y a destruir Aquello Allá Y el resto De la ciudad Está Cada quien Haciendo sus compras Los muchachos Estudiando La gente Trabajando Ah pero CNN Saca El fuego El fuego Porque CNN Lo que quiere Es que Venezuela Se incendie Y se destruya Eso es lo que quiere CNN Destruir nuestra patria Para quitarnos El petróleo Así que Vamos a trabajar A seguir trabajando Con amor Con alegría A seguir fortaleciendo Los institutos especiales Que tenemos Mejorándolos Para atender A nuestros adultos mayores Vamos a seguir Expandiendo La gran misión En amor mayor Hay que expandirla Y cumplirla A nuestros viejitos Hay que ir A la búsqueda De ellos Barrio adentro Vamos a seguir Fortaleciendo Los planes Turísticos Marcos Torres Andrés Izarra Rotondaro Héctor Rodríguez Jesús Martínez Carolina Sestari Magali Viña Compañeros y compañeras Vamos a fortalecer Los planes de atención Deporte Recreación Salud Turismo Medicina Vamos a fortalecerlos Ampliarlos A multiplicarlos Ya los recursos Están aprobados Y si hace falta más Ustedes me los piden Rápido Directo Así como Vamos a seguir Fortaleciendo Todas las demás Misiones Y grandes misiones Para garantizar La educación Pública La misión Alimentación La gran misión Vivienda Venezuela Para seguir Fortaleciendo Todos los programas Todas las misiones Barrio adentro Tenemos un plan especial Para barrio adentro A fondo Para la salud Barrio adentro Deportivo Seguir fortaleciendo El plan Seguir gobernando Con el pueblo Seguir haciendo gobierno Eficiente en la calle No desmayar Ni un segundo La victoria Nos pertenece Nosotros somos El pueblo Que ha nacido Para vencer Imperios Fascistas Oligarcas La victoria Está de nuestro lado Siempre será así Para eso Chávez Nos formó Yo quiero Yo quiero Antes de que Vidal Nos regale Nos regale Por aquí tengo Las canciones Preparadas Vidal Por aquí están Dos canciones Que nos traen Grandes recuerdos Y las voy a pedir Para cerrar Al final Dentro de unos minutos Linda Barinas Y Palmaritales De Arauca A nombre De nuestro comandante Aprovecho Enviarle un saludo Especial A la señora Madre De nuestro comandante Doña Elena Frías De Chávez Su bendición Doña Elena Y la bendición De todo el pueblo Para usted A todos los hermanos De nuestro comandante Chávez Argenis A Adán Nacho A Aníbal Y el Benjamín A Adélis A todas sus hijas A sus hijos A su hijo A sus nietos Nietas Un saludo A toda su familia Tan amada Por nuestro pueblo La bendición De nuestro pueblo Y a Hugo de los Reyes Chávez El Roble De Barinas Padre de nuestro comandante Chávez Que siempre está pendiente De estos actos Hugo de los Reyes Chávez Querido Padre de nuestro comandante Yo quiero mostrarle Un regalo Que me llegó ayer De Nicaragua Este regalo Es una hermosa estatuilla Si quieres quita esta mesa De aquí con mucho cuidado Una hermosa estatuilla De madera Este es un trabajo Hecho por un artesano Que nos mandó De regalo A todo el pueblo Venezolano La esposa Del comandante Daniel Ortega Rosario Murillo Gracias Rosario Ha llegado San Francisco de Asís Aquí está San Francisco de Asís Con sus pájaros Con su protección San Francisco de Asís El cristiano Después de Cristo Que hizo el voto De pobreza Y de protección De los humildes Más profundo Porque él nació En una familia De nobles Llamada así Con mucho dinero Si quieres Se sientan Para que dejan Ver atrás La estatuilla De este artesano Muy hermosa Yo le prometí A Rosario ayer Y al comandante Daniel Ortega Y al pueblo De Nicaragua Al pueblo sandinista Y bolivariano De Nicaragua Un saludo de amor Gracias por toda La solidaridad Y la lucha Por la verdad De Venezuela En el mundo Contra la campaña Que se está haciendo En todo el mundo Contra Venezuela Y yo le prometí Porque este regalo Ha llegado De madera De la tierra De Sandino Que es también Tierra sagrada Y para nosotros Tiene Mucho Valor Estos gestos De amor Cristiano Que unen Al pueblo De Nicaragua Y a los pueblos De América Latina Con nuestro pueblo Amor cristiano Amor en Cristo Que es el amor De verdad Y yo quisiera Que juntos Pudiéramos Con San Francisco De Asís Hacer la oración De San Francisco De Asís La oración Conocida por todos Yo la lleve Por toda la patria En la campaña Electoral Y yo llamo A todos los cristianos Verdaderos Desde su corazón A todos los venezolanos Que hagamos esta oración Como un tributo De paz Como una convocatoria Como una invocación De paz De paz Para que nuestro Dios Nos llene De este brillo De este sol De esta luz Para la paz Que tiene derecho Nuestros niños Y nuestras niñas Tenemos derechos Y tenemos derecho Todos Y todas Y aquí Frente a San Francisco De Asís Yo quiero que le invoquemos Su espíritu Su bendición Y digamos con él En su hermosa oración Hazme un instrumento De tu paz Digamos Señor Haz de mí Un instrumento De paz Haz de mí Un instrumento De paz Que donde haya odio Yo ponga el amor Que donde haya ofensa Yo ponga el perdón Que donde haya discordia Yo ponga la unión Que donde haya un error Yo ponga la verdad Que donde haya duda Yo ponga la fe Yo ponga la fe Que donde haya desesperación Yo ponga la esperanza Que allá donde haya tinieblas Yo ponga la luz Yo ponga la luz Que donde haya tristeza Yo ponga la alegría Oh Señor Que yo no busques Tanto ser consolado Que yo no busques Tanto ser consolado Cuanto consolar Ser comprendido Ser comprendido Cuanto comprender Cuanto comprender Ser amado Ser amado Cuanto amar Cuanto amar Porque es dando Como se recibe Como se recibe Es olvidándose de sí mismo Como uno se encuentra A sí mismo Es perdonando Como se es perdonado Es muriendo Como se resucita A la vida eterna Señor Señor Haznos Un instrumento De tu paz Amén Que así sea Un aplauso a la paz Bendice en el Señor Que esta palabra de paz De San Francisco de Asís Llega a todos Desde nuestro corazón Hasta el corazón De toda la patria entera Vamos a escuchar entonces A Vidal Para despedir con canto Este acto maravilloso Muchas gracias Por haberme visitado Cuenten conmigo siempre No les fallaré jamás Cuenten conmigo Que yo cuento con ustedes Que viva la paz Que viva la revolución bolivariana Que viva la memoria De Hugo Chávez Que vivan los libertadores Paz 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 Y más paz Música Vamos Adelante A todos ustedes Que para más Hasta nuestro Comandante Charlo Seguirá cantando En el cielo De Dios Lo juro Y quiero cantar Conmigo Padre marita De mi abanza Pura en el cielo Ya enero Barbarita De mi abanza Una de un cielo Ya enero Donde se peinan las manos Cautita blanca Que viene de los esteros Donde se esconde la luna Anda la luna Jugando con los luceros Y el viento Y el viento con su sonrisa Va peinando en su rumor A la gaviota señera Anda señera Betándose con el sol Y por eso en el Arauca Oigan señores Se quedó mi corazón Un aplauso A la paz Al amor Al caribe A nuestro comandante Eterno Hugo Rafael Chávez Fría Y adelante Presidente Nicolás Usted cuenta Como un pueblo Y usted es el conductor De ese pueblo Porque para eso El comandante Chávez No lo dejó ahí Padre Mérita Llega Una de un cielo Llanero Padre Mérita Llega Llega Una de un cielo Llanero Donde se peinan las cartas Cartitas blancas Que vienen de los esteros Donde se esconde la luna Anda la luna Jugando con los luteros Y el viento con su sonrisa Va peinando en su rumor A la gaviota señora Anda señera Besándose con el sol Y por eso en el Arauca Como les dije Se quedó mi corazón Y ahora Vamos a hacerle De la pluma de oro De Venezuela Linda Varina Que esa canción Que tantas veces Y la seguirá cantando Nuestro comandante Maestro Cuando usted quiera Cuando usted quiera El Ignacio del Te Quiero Para cantarle a Varina Paisa de palma y cielo Que me ha regalado Dios Frente a las cumples andinas Por eso cuando te canto Por eso cuando te canto Traigo el olor del mastranto Y el perfume de sus flores Dice bien que sus mujeres Son las rosas y claveres Y el amor de mis amores Linda Varina Tierra llanera Tierra llanera Camino de palma y sol Cuando se pinta Más lindo se ve el paisaje Y se embellece en las tardes Píntele de un arrebor Linda Varina Tierra llanera Camino de palma y sol Cuando se pinta Más lindo se ve en las tardes Y se embellece en las tardes Píntele de un arrebor Camino de palma y sol